Música Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que no soy un pedazo, que no soy un pedazo Que estoy abarrando, que estoy aborando Ay mujer, dime que soy un pedazo, que no soy un pedazo Que sigo un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que no soy un pedazo, que sigo un pedazo Que sigo un pedazo, que sigo un pedazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!